Me preguntaba, ¿Virginia Gallardo fue su pareja? Hasta que lo tuve entendido yo, no fue, o sea, fue para... No, no. No, no fue. O sea, fue una compañera. Porque Virginia Gallardo nos dio una nota donde dice que es la única pareja que no le sacó plata a Ford. La vemos, la compartimos con vos. No, yo... Vamos a verla y lo debatimos, dale. ¿Viste la serie de Ricardo? No, no la vi. ¿Por qué? No sé, no la vi. No me llamó la atención tan poco. Hablaste muchas veces de que te habían convocado, obviamente, una de las figuras principales que tendría que haber estado en una serie, que cuente y narre la verdadera historia de Ricardo Ford. Depende de qué parte de la vida de Ricardo quieras tomar, ¿no? Obviamente que él ha sido antes y después. ¿A vos cuando te llamaron, qué te propusieron? Yo la única comunicación que tuve, la tuve con Edifite, que fue el productor finalmente. Y ya de por sí la charla fue rara. ¿Por qué? Porque el planteo hacia dónde él quería dirigir la serie fue rara, a tal punto que a mí me llamó la atención. Dije, todo lo que esta persona me está narrando como que no me identificaba a mí, no me identificaba al Ricardo que yo conocí. Y cuando le pregunté, bueno, de hecho, ¿vos lo conociste? O sea, ¿sabemos de quién estamos hablando? Y la respuesta fue sí. Y la respuesta fue no. Me pareció como injusto, qué sé yo. Me pareció lo que creo ocurrió, que no iba a lograr transmitir lo que para quienes lo conocimos fue. ¿Por parte de la familia que fueron los que autorizaron esta serie? Mirá, por parte de los hijos, siempre lo digo, tiene lógica o tiene sentido, porque no deja de ser, digamos, un recuerdo para ellos y tener viva la memoria de su papá. O sea, desde la parte emocional tiene un sentido, me parece. ¿Y de la otra familia, de Eduardo Ford específicamente? También. No me generes más problema del que tuve. ¿Crees que lo usó él para figurar algo que nunca había querido y que siempre señaló en contra de Ricardo? Hay algo que existió, que existe y que está en manos de él casi en su totalidad, que es la empresa. Así que, en definitiva, Reddit iba a sacar de alguna manera también, o sea... ¿Me sorprende verlo ahora hablar de notas, dar notas por su romance con Rocío, su relación con su ex? Ya no me sorprende nada. O sea, quizá era lo que verdaderamente buscaba. ¿Fuiste su gran amor? No lo sé, no lo voy a decir. Todos dicen eso, que él siempre lo decía. Él lo decía, pero bueno, no lo sé. ¿O lo sentiste? Es decir, sí sentí que fue algo especial y así será para mí y para toda la vida. Pero no hubo contrato, no hubo plata, creo que fui la única en todo ese entorno que Cámara le sacó un peso. Entonces, como que, bueno, ya está, no necesito que me valoren nada. Le mandamos un peso a Vir, que justamente en este final de la nota dice esto, no hubo contrato, nunca había un peso, no es esto, que me valoren nada, yo sé mi historia. Y en ese sentido, bueno, la conocemos mucho a Virginia y nosotros en ese sentido le creemos. Sí, obviamente, aparte es más lo que calla que lo que dice. Y tiene esa rivalidad eterna con Eduardo, porque cuando ahí le preguntaba a Wally, ¿qué te parece que Eduardo aparezca tanto ahora? Eduardo siempre fue un tipo muy bajo perfil y de pronto aparecen todos.